De Iaco y de la China Vamos, le dice Iaco Patricio Comienza a sudar, Patricio Pesaresi Pesaresi está cerca, pero lejos a la vez Es pobellino Patricio utiliza la cabeza Iaco le dice, plántate Está cerca la cobra blanca La China le dice, avanza, le dice, ay, digo No te mueve la IA y le dice Iaco Patricio Chino lo sacude Chino es una actitud totalmente agresiva Actitud triunfo Pero Patricio no quiere dar su espalda a torcer en este caso Es cierto Ahí está el rostro de Patricio Muy metido en el juego, Chino Pesaresi Reacciona Patricio Yasmín le dice, ni de bromas, Pesaresi Ni de bromas vas a perder La cobra blanca Decidido a llevarse este punto Patricio no lo quiere Estos son los juegos De esto es guerra Allí se plantaron, se toma la cara a Iaco Propro que le dice a Patricio Empuja la cobra blanca Chino Pesaresi Mr. G, producción no quiere, hazlo 20 segundos. ¿Por qué? No quiere. La resistencia de Patricio viene Gino Pesaresi. Empuja Gino, totalmente pernado. Patricio. Miren el rostro de Patricio. Avanza la cobra. Gino Pesaresi. Los ojitos de la china y a mí se mueven de izquierda, derecha y derecha, izquierda. Pesaresi quiere seguir avanzando. Patricio para hoy dio su espalda torcer. Pesaresi sudó todo lo que tenía que sudar. Y el punto va para las cobras. Se enfrentan otro clásico. Se enfrentan Andrea San Martín y Nathalie Verde. ¡Fuerza, fuerza! ¡Así es! ¡Vamos por la puerta! ¡Lista Andrea, lista Nathalie! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Nathalie quiere descontar el marcador! ¡Frente a Andrea San Martín! ¡Ahí va! ¡Andrea San Martín resiste! ¡Pone fuerza a Nathalie! ¡Para avanzar! ¡Ya con la instrucciones a Nathalie! El tiburón con Yambi, Andrea. Ahí está. Hay una ligera ventaja para Nathalie Bertis. Muy concentrada Andrea San Martín. Quiere avanzar Nathalie. Nathalie le pone fuerza. Y avanza poco a poco. Lenta pero firmemente. Muy lento, casi no se mueve. Nathalie mira a Yaco. Muy lento. Yaco mira a Nathalie. Acereto le dice algo a Andrea. ¿Qué tal duela? ¡Qué bárbaro! Avanza Nathalie. La resistencia de Andrea. Ahí en el medio del sex. Donde todo empezó. Avanza Nathalie. Ahora sí Nathalie le mete la doble tracción. Tiene Nathalie de centímetro en centímetro. Paso a paso. Ya un pará, Nathalie. Utiliza la espalda a Andrea. Utiliza la espalda a Nathalie. La técnica de Patricio. Perfeccionada por Sebastián y Sarzaburu. Exacto. Usted lo ha dicho. Quiere el punto Nathalie. Dile en el rostro de ella. Aprendida en las repúblicas soviéticas. Mañana hay eliminación. Y ellos lo saben. Avanza Nathalie. Ahí está Nathalie. Pero mira la cara de Nathalie, por Dios. ¡Qué tan fuerza! ¡Está furiosa! ¡Nathalie! ¡Punto! ¡Punto, plan, plan, plan! Sí, Nathalie. Sí, ¿en qué te puedo servir? Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Muy bien, Nathalie. Exactamente. Lento, pero seguro. ¡Se enfrentan! ¡Uh! ¡Uh! Rafael contra Gino Acereto. Ahora, ahora, ahora. Después del Hombre Roca, le ponen al Hombre Increíble. Ahora. ¡Perfecto entonces, Mr. G! Quedaron listos. La cuenta. El Hombre Roca alienta a Rafael Cardoso. Y vamos junto al tiburón a la competencia. ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Empuja el tiburón! ¡El tiburón! ¡Avanza! ¡Recito Rafael Cardoso! ¡El tiburón lo tiene doblegar! ¡Rapael con un pie en el piso! ¡El tiburón! Se lesionó del dedo, pero el punto va para las Cobras. Y este juego lo ganan las Cobras. A tirar el lado Cobras. Angie recuerda que tiene que ser alto y que gire. Alto y que gire. ¡Quince puntos! ¡Las Cobras se colocan! ¡Quince a diez! Las Cobras han volteado el programa. Hoy día el equipo que pierda tendrá un sentenciado. ¡Todo está listo afuera para jugar! ¡Máxima velocidad! ¡Míster G! ¿Ya estamos listos afuera? ¡Ya está listo Patricio para enfrentar a Gino Pesaresi! ¡Perfecto! ¡Va iniciarse este juego de máxima velocidad! ¡Con ventaja el día de hoy! ¡Para las Cobras! ¡Listo Gino Pesaresi! ¡Y Patricio para iniciar este juego! ¡Vamos con la cuenta regresiva! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! La niebre frente a la Cobra Branca. ¡Qué reñido es esto! ¡Juego de alto grado de dificultad! ¡Muchísimo! ¡Sube Patricio rápidamente! ¡Sube también Quino Pesaresi! ¡Patricio! ¡Rumbo el túnel! ¡Muy bien! ¡Ahí está Patricio con ventaja! ¡Va a ganar la cadera! ¡Ciento cincuenta metros! ¡Ciento cincuenta metros! ¡Va a ganar la Cobra Branca por el túnel! ¡Gran ventaja de Patricio Parodi! ¡Pesaresi todavía se quedó en puesta! ¡Listo! ¡Punto para los Leones! ¡Patricio Parodi le da el punto! ¡Se presta Sheila y Angie! ¡Shey! 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 ¡Y Angie! ¡Quedan listos para iniciar el juego! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Entran las dos a la vez al agua! ¡Ligera, ligera ventaja para Angie! ¡Ahí está la competencia! ¡Entre Angie y Shey Shey! ¡Va a iniciar el descenso para Daila Lomarriles! ¡Pero están muy parejas Mr. G! ¡Están Taz con Taz! ¡Ahora sacó ventaja 666! ¡Sacó ventaja Shey! ¡Es cierto! ¡Va a entrar al túnel! ¡Seguera por Angie! ¡Pero Angie nunca baja los brazos! ¡Va por negra! ¡666! ¡Ahora va! ¡Uy! ¡Por la cadena! ¡Shey la que... ¡Quedó enganchada! ¡Shey la que... ¡Seguera! 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 ¡Sheyla! ¡Está puesta tu cabeza todavía! ¡Por favor Sheyla! ¡Quiero que veamos la repetición Sheyla! ¡Y nos expliques qué quisiste hacer! A ver... ¡Ahí está la repetición! ¡Mira la caída! ¡Cuidado Angie! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Muy bien! ¿Qué pensaste? ¿Que era agua? ¡Una cabecita! ¿Qué pasó? Matías, es que antes me podía ser Valentín, pero ya no puedo, ya. Ya la edad, la edad no es traición. ¡Sale! Lo máximo, Che. Pensó que lo celeste era agua, dijo, cabecita. Se quedó, se quedó. Igual es punto para los leones, Sheila. ¿Puede ser un nuevo estilo, Matías? Sí, sí, yo también creo, Mr. Team. Va Rafael Cardoso y Gino Acereto. Uno, tres, dos, uno, ¡vá! Saca ventaja Rafael Cardoso. Está con ventaja Rafael Cardoso. Rápidamente, pero aquí va a volar. Y jala la madera. Rafael Gino Acereto. ¡Ay, ay, ay! Gala con todo el tiburón. ¡Vámonos, Rafael! Último metro de cadena. ¡Rapael Indielo! ¡Qué bárbaro Acereto, por Dios! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Muy bien, ahora vamos con nuestras chicas. El otro clásico. Natalie frente a Andrea San Martín. Está en lista nuestra carrera. Tres, dos, uno, ¡vámonos! 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 Gracias al Instituto Intensi, Escuela de Autonomía, Turismo y Hotelería, Bar, Profesional Pastelería y Diseño de Moda. Inicio de clase 26 de agosto. Vive Intensi. Vive Intensi. Nathalie Berti y Andrea San Martín en un duelo especial para iniciar el descenso con una pequeñísima ventaja para Andrea San Martín. Muy reñida. Con todo, Andrea San Martín, cada vez salí. Ahora viene lo bueno. Nathalie y Andrea aprovechó el pánico, punto para los dos. Dos a dos. Y aquí definimos el juego. Frente a frente, Sebastián y Gino Beceresi. Aquí definimos el juego. Dos a dos entre el marcador. ¡Fres! ¡Tres! Y se resbala. ¡Se resbalaba también! Así lo pone corazón. Él le pone corazón así. El hombre roca. Frente a la cobra blanca. Sebastián y Gino Beceresi.